Sebastián y a la mamá chavita que ha venido con Adrián ¿Listo ya para jugar? Mamá, ¿qué le significa ser mamita? Por ejemplo, tú, a ver, ¿qué hay? Y para que te lo busquen, Adrián Ay, me parece tímido, Adrián No, 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 eh Te lo estoy asustando ¿No? Algo... Puede ser, ah Que estoy con ojeras, creo, ya No, bueno ¿A jugar, mamás? ¿Qué tal, ah? ¿Han ensayado? Sí Vamos a ver el minuto y medio entonces para recorrer nuestra... Nuestro trabanos gordos Vamos a la una, a las dos y a las tres Primero, ahí llegan Nuestro trabanos Se llevan los 200 dólares gracias a Haggy Sarkinstech Adrián me hizo el primer tramo, dale un besito a mamá Llegó, besito a mamá, ¿le vio? Ya, sigue, uy, mira Se me fue De un tramo Va a terminar este simple récord que está casando El récord guine de Haggy Sarkinstech Adrián, Adrián, me parece que se lo lleva, ah Se le dio un todo ¡Ah, no! Minuto, seis segundos, más o menos 200 dólares para mi gordo Adrián, pero mis bebés también se llevan premios Ellos se llevan un paquetón de productos Haggy Para ingreír a sus bebés con la mejor marca de productos para bebés Haggy Sarkinstech Pásen la vida en mamitas ese domingo Quieren muchos de sus gordos Y nosotros nos vamos con... Con algo que podría ser un buen regalo para mamá ¿No es cierto, Gladys? Pero por supuesto, Laurita y el... ¡Gracias! ¡Gracias!